y también soy marxista y por primera vez asumo y lo asumo, yo cuando asumo, asumo asumo el marxismo pero el marxismo sin duda que es la teoría más avanzada estaba recordando el manifiesto comunista cuando, o donde más bien, donde ese genio que fue Carlos Marx yo me he declarado marxista, soy marxista y creo que Carlos Marx es uno de los más grandes pensadores de la economía y de la política Carlos Marx, el más grande de los pensadores en la lucha por la emancipación humana más grande, así lo creo, modestamente de los pensadores que haya pasado por este universo mundo en ese camino la batalla por la emancipación humana y nuestro proyecto del socialismo bolivariano tiene que alimentarse, por supuesto con las nutrientes del pensador infinito y eterno que seguirá siendo Carlos Marx que viva Carlos Marx